Bueno, estamos en una parte del Rosedal. Recuerden que hemos dicho que el Rosedal es un espacio reducido dentro del bosque de Palermo que tiene alrededor de 3 hectáreas y media. Chequéenlo, si no, 3 hectáreas y media Rosedal. Y dentro del Rosedal está el Patio Andaluz, que es un regalo de Sevilla a Ciudad de Buenos Aires de 1929. Fíjense que tiene en el medio una fuente que algunos encuentran una analogía con el Patio de los Leones que está en el Alhambra de Granada. ¿No es cierto? Fíjense también en la cerámica que tiene motivos, no sé si podés hacer algún zoom acá, la cerámica que tiene motivos de arte islámico. Recuerden que en el sur de España estuvo presente la cultura mora o islámica durante 8 siglos, de manera tal que tienen formas geométricas, formas decorativas ornamentales propias del arte islámico. También es muy importante lo que le decía la cerámica, porque en el sur de España también es muy variada las posibilidades que tiene la cerámica por regiones. Entonces acá tenemos cerámica sevillana, que van a tener motivos en las frontines de los escalones, de las escaleras. En los frontines van a haber motivos populares, es decir, a distintas actividades del pueblo andaluz. ¿No es cierto? Entonces es un espacio muy importante que fue restaurado en los años 90 por la empresa Repsol IPF en primer término y luego ya en el siglo XXI, porque durante mucho tiempo acá venían los automovilistas a lavar sus autos. Se usaba de lavadero de autos cuando estuvo en estado de abandono durante mucho tiempo. Van a observar que hay detalles de la cerámica que como tiene acceso al público se fueron desgastando, ¿no? Que requiere siempre un monumento, un espacio público, una restauración constante. No es que se restaure una vez y ya está. Una restauración constante. Por eso ahora vamos a ir a un lugar muy cerca de aquí del patio andaluz, que es el lugar donde se restauran los monumentos y obras de arte de la ciudad de Buenos Aires.